La luna misma y mente mismo parecen Tus hijos en la tierra hacen tu luz resplandecer Ni los cielos de los cielos te pudieron contener Más tu espíritu en mi vida cada día puedo ver En la luna misma y mente mismo parecen Tus hijos en la tierra hacen tu luz resplandecer Ni los cielos de los cielos te pudieron contener Más tu espíritu en mi vida cada día puedo ver Gloriosa luz que sale de mí No soy yo, es Cristo en mí Gloriosa luz que sale de mí No soy yo, es Cristo en mí Es tu gloria En todos y en todos te puedo sentir Toda la tierra está llena de ti Es tu gloria En todos y en todos te puedo sentir Toda la tierra está llena de ti En la luna misma y mente mismo parecen Tus hijos en la tierra hacen tu luz resplandecer Ni los cielos de los cielos te digas Ni los cielos de los cielos te pudieron contener Ni los cielos de los cielos te pudieron contener Más tu espíritu en mi vida cada día puedo ver Gloriosa luz que sale de mí No soy yo, es Cristo en mí Gloriosa luz que sale de mí No soy yo, es Cristo en mí Es tu gloria En todo y en todo te puedo sentir Toda la tierra está llena de ti Es tu gloria En todo y en todo te puedo sentir Toda la tierra está llena de ti Es tu gloria En todo y en todo te puedo sentir Toda la tierra está llena de ti Toda la tierra está llena de ti